La cara y la cruz, los que cumplen objetivos, los que descienden a segunda división. Vamos a hablar un poco de la Liga Santander. ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un pequeño homenaje, o como queráis llamar, a esta temporada en primera división. Muchos sois de equipos de primera en mi canal y ya sabéis que yo principalmente hablo de segunda división porque es donde está mi equipo, en Sporting. Y creo que va a haber muchos más años hablando de segunda, viendo el nivel de la puta mierda que hizo el Sporting esta temporada. Pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a pegar un repaso a cómo quedó la clasificación, las sorpresas, daré un poco mi opinión de lo que vi, de los equipos, quién me sorprendió más, quién me sorprendió menos. Y bueno, pues espero que vosotros me dejéis en comentarios vuestras opiniones, de qué equipo sois, si estáis contentos porque entrasteis en Europa, si estáis contentos porque otros equipos bajaron, lo que sea. ¿De acuerdo? Sobre todo eso, que me dejéis un like, que activéis todos, que activéis la campana. Y voy a empezar de arriba a abajo, ¿de acuerdo? Voy a ir desde el primero hasta el número 20, dando mi opinión. Evidentemente, FC Barcelona, temporadón en liga, ¿vale? Una muy buena temporada donde solo perdió tres partidos, 87 puntazos, bueno, pues son, si no me equivoco, 11 por encima del Atlético de Madrid, que quedó segundo. Buenos números, 90 goles a favor, 36 en contra, creo que está muy, muy, muy bien. Pero claro, la gente del Barça, pues no se conforma con la liga. Después de la hostia en Champions, la gente, pues como que la liga se la suda, ¿no? Yo creo que pueden hacer doblece con la Copa, creo que es una buena temporada en cuanto al tema liguero, repito. Pero claro, la Champions es la Champions. Segundo encontramos al Atlético de Madrid. Muy buen año, además, equipo menos goleado, pues es el Zamora. También te digo que meten pocos goles, 55 goles a favor, 29 en contra, 76 puntazos. Muy buen número, o sea, siempre teniendo en cuenta que Barça y Madrid están un peldaño por encima de todos, por decirlo de alguna manera, creo que es un muy buen año para la Leti. Lo mismo, la Champions también, pues es un poco la decepción porque no avanzaron más o no consiguieron llegar a la final. Además, ahora con todo el salseo de Griezmann y tal. Pero bueno, en cuanto a la liga, yo creo que es un buen año para los atléticos. Quedar segundos no está nada mal teniendo en cuenta los números del Barça. Solamente perdieron seis partidos, son muy buenos datos. A ver cómo preparan todos sin Griezmann y, bueno, dicen que sin Rodri también. Y bueno, que hay un salseo ahí de puta madre. Tercero, Real Madrid. Fracasado en Liga, fracasado en Copa, fracasado en Champions. Buah, chaval. Bueno, supongo que todo el mundo del Madrid estará deseando que empiece a moverse el mercado, que llegue en Hazard, en Mbappé y que salga medio equipo y que haya la de Dios. La verdad que un año complicado. Lo cierto es que, sobre todo ese hostiazo contra Lajas, luego que en la Liga no tal. Bueno, el año sin Cristiano Ronaldo, el primer año sin Cristiano Ronaldo, la hostia es muy real. Así que a ver qué hace Totiu Florentino. Pero pues los números, es que lo veis, 12 derrotas, ¿eh? O sea, del quinto hacia arriba es el que más derrotas tuvo. Tío, tuvo más derrotas que Barça, que Atleti, que Valencia. Incluso más derrotas que Getafe. O sea, poca broma. Y ahí se ven los goles en contra. 46 goles en contra, 63 a favor. La cosa está ahí, ¿no? 68 puntos. 7 por encima de Valencia que quedó cuarto y, bueno, mucha gente estaba preocupada por el tema de que podían incluso caer a la previa de Champions. O sea que, bueno, bueno, finalmente ya no. Cuarto, Valencia, Marcelino. Oye, pues personalmente me alegro por Marcelino. Fue un mal año para él en cuanto a que lo querían votar cada poco, lo querían echar del Valencia. Bueno, tiene final de Copa contra el Barça, no está nada mal. Sí que es cierto que en Europa League se quedó ahí a un paso contra el Arsenal. Pero bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que el Valencia, yo para mí, no está al nivel de un Barça, un Atleti o un Real Madrid. Me explico. En cuanto a pasta, en cuanto a jugadores, ¿de acuerdo? Pero, oye, para mí, quedar cuarto en esta liga tampoco está tan mal. Y más teniendo en cuenta todo lo que fue la transición de temporada del Valencia. Personalmente, me alegra que vayan a jugar la Champions la temporada que viene. Y, bueno, pues oye, a ver si Marcelino ya hacen un poco mejor el equipo, joder. Sorpresón de la hostia, quinto, Getafe. 59 puntos empatados con Sevilla. Europa League, Getafe, Sevilla y, bueno, también irá el español, que para mí, bueno, lo hablaremos ahora, es la hostia, ¿no? Pero bueno, que el Getafe haya estado a punto de entrar en Champions, que se lo jugó en la última jornada, consiguió ahí un empate. Si hubiese ganado, pues habría empatado a puntos con Valencia. No sé cómo tenía el gol, la verás, pero creo que lo tenía ganado el Valencia. Aún así, nueve derrotas en toda la liga. Unos números muy potentes. Metete ahí, siendo el Getafe y quedar por delante. Pues lo mismo, de un Sevilla, de un Athletic Club, incluso del Betis. Pues a mí me parece una muy buena temporada para el Geta. Sevilla, sexto. Hombre, yo creo que Sevilla sí que, no sé, como que podía dar más de sí, ¿no? Como que es un poquitín ahí el fracaso quedarse esto. Yo creo que el objetivo de Sevilla era entrar en Champions y, bueno, pues no lo consiguieron. Aún así, bueno, jugarán Europa League, 59 puntos, no está nada mal. Y, bueno, pues hay que tener ahí también los puntos a favor del Sevilla. Sí, la clásica de que me quedo sin batería en la cámara, cosa buena. Vale, Español entra en Europa League con Borja Iglesias, con Rubí, que no valía para entrenar al Sporting, ¿vale? Pero no valía. Había que echarlo y traer a Baraja, ¿eh? Sí, bueno, Rubí, Borja Iglesias, ¡pum! De la mano a Europa League, 53 puntazos, dejando fuera a el Athletic Club con 53 puntos también. Una pena porque, a ver, a mí me cambian los dos equipos, tanto Español como Athletic. Me gustan ambos. Pero, bueno, a ver, me mola porque Borja Iglesias creo que se merece, se merece todo lo bueno que pase. Si pavo, me causa mucha gracia, me causa que me cae bien sin conocerlo, tío. No sé qué cojones, pero me transmite eso. El Athletic, bueno, no lo que hablamos, ¿vale? Pues sí, merecía más, merecía pues estar ahí arriba, tal y cual, pero no lo conseguí esta temporada. Así que, bueno, pues para que vean, seguro que se mete en Europa. Ahora llegamos aquí a una zona, bueno, donde tenemos también con 50 puntos, a Real Sociedad, Real Betis y a la vez. Aquí tengo, pues, pese a que tengan los mismos puntos, sentimientos encontrados, ¿vale? La Real Sociedad, bueno, creo que con la plantilla y demás que tenía, estar ahí novenos es un buen puesto para la Real. Hombre, a lo mejor los de la Real me dicen, mira pavo, tenemos equipo para quedar cuartos, ¿me entiendes? Yo ahí no digo nada, pero yo creo que la Real no está nada mal que quede por ahí. A la vez, con 50 puntacos también, me parece brutal, ¿vale? El Pito Abelardo me parece una auténtica sacada, temporadón de la hostia de Johnny. Creo que a la vez estuvo esta temporada muy por encima de lo que se esperaba de ellos. Y en cambio aquí encuentro al Betis, que yo pienso que Betis tenía que haber acabado más arriba. Creo que Betis tenía equipo para acabar en Europa. No en Champions a lo mejor, pero si en Europa League, joder. Y bueno, pues mira, pues por 3 puntos no lo consiguieron. Y de hecho ya se crujieron a Setién, ya, bueno, no sé si se lo crujieron o si renunció él o qué. Pero bueno, Betis creo que la temporada que viene seguro que conseguirán un mejor resultado. Habrá seguro buenos fichajes, buenas incorporaciones. Y joder, pues que me da pena porque ya os digo, yo creo que Betis merecía quedar más arriba. Encontramos ahí con 47 después al Eibar, que hizo una muy buena temporada, muy seria. Un equipo por lo mismo, permanencia bien. El Leganés del Pichu Cuellar y del Guacho Santos, que también hizo una buena temporada. 45 puntos, permanencia, creo que era su objetivo. Estupendo. Villarreal, muy por debajo de su nivel, con 44 puntos. De Villarreal se espera, pues, con los nombres que tienen por ahí, Europa League mínimo. Pero sí que fue una temporada muy complicada para ellos, que de hecho coquetearon bastante con el descenso. Levante, permanencia, 44 puntos, creo que está bastante bien. Valladolid y Celta de Vigo, 41 puntos, muy, muy traviesos, ¿vale? Valladolid consiguió la permanencia, que evidentemente después de haber ascendido la temporada pasada, su objetivo era la permanencia, ahí la tenéis. Y, bueno, pues el Celta que sufrió muchísimo. Sin ya guaspas, pegaron una caída de la hostia, pero finalmente consiguieron la permanencia. Y llegamos a los tres descendidos, que son Girona, Huesca y Rayo Vallecano. Bueno, pues Girona, a la B, ya disfrutaron de primera, ya saben lo que es jugar ahí. Para abajo, de nuevo, para el año que viene volvemos a Montilivi. A ver si en Twitter me desbloquea Girona, ¿vale? Que me tienen ahí bloqueadín. Y va a joder, porque me desbloquea ahí, me joder, de colegueo. Huesca, pues lo mismo, subieron en la temporada pasada y esta temporada, pues descendieron. A ver, es difícil permanecer en primera, una ciudad pequeña como Huesca. Son equipos que consiguen subir y, pues les cuesta la vida la permanencia. Bueno, pues el año que viene de vuelta con el Sporting a segunda. Y el Rayito Vallecano, que con 32 puntos fue el colista. Una pena, porque, pues sí, que es cierto que el Rayo Vallecano, pues ya llevaba, a lo mejor, un pelín más ahí, asentado o tal. Pero, pues eso, que una pena también el Rayo Vallecano que tenga que venir a segunda. Pero tienen que bajar tres. Y creo que son los tres que peor lo hicieron. Y que son los tres que, a lo mejor, pues más merecen estar en segunda. Yo, como Sportingista, os recibo con los brazos abiertos. Os invito a todos a venir al Molinón la temporada que viene. Y, bueno, pues si yo puedo, que estoy trabajando en una movida bastante tocha para viajar a todos los desplazamientos fuera del Sporting. Estoy ahí intentando cerrar ciertos acuerdos comerciales para que haya dólares, para poder viajar, básicamente. O sea, es que si no, ¿cómo cojones me pego yo viajes ahí por toda segunda? Pues necesito pasta. Así que, ahí está el tema. Y nada, pues así un poquitín la canila cruz de la primera división. Vosotros en comentarios me podéis decir lo que queráis, ¿vale? Me podéis aportar más cosas. Lo que vosotros creéis que estuvo mejor o peor, bajo vuestro punto de vista. Si sois de algún equipo de primera, pues podéis dar vuestra opinión también. Y nada, pues yo me piro. Me piro vampiro. Ya sabéis, like si os gustó el vídeo. Suscribíos, activad la campanita. Y seguidme en redes sociales. Nos vemos, chavales. Un abrazo, cracks de cracks. Chao. 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 Chao.